El personaje de Mansobeck en la de esta serie, que fue transmitida en diferentes países del mundo y salió con una gran producción, le dio un nuevo aire a la serie. Zavar largenmó la atención en el nuevo episodio de la serie. Mansobeck, conocido como el líder de los Zavars, continúa tratando con Axe. En el momento en que Batuga y Axe se acercaron, el último episodio de la serie estuvo marcado por el hecho de que el líder de los Zavars, Manso, siguió a Cresisek y Salaira Dagobas, y le dijo a Axe que su madre estaba viva. A pesar de que trató de hacerlo hablar a través de la tortura, no pudo tener éxito. En el nuevo episodio, habrá un gran conflicto entre Batuga y Alpagu Khan. Batuga exigió que abdicara del trono con su discurso a su padre. Pero Alpagu nunca escuchará estas palabras. Incluso continuará y tratará de reprimir a su hijo. Alpagu Khan, que seguirá menospreciando a Batuga, asaltará la ceremonia de Batuga, que se reunió con los miembros de la tribu, con sus hombres. Alpagu Khan disparará a Balamir con su flecha. Entonces, Sol Panhan caerá al suelo con el golpe de la espada. Axe y Batuga gritarán. ¿Qué pasará con Colpan y Balamir? Lo descubriremos en el próximo capítulo. Todos se movilizarán para abrir la mano de Batuga. Se realizarán todo tipo de experimentos. Sin embargo, no tendrá éxito. Temur lo intenta durante días. No está abriendo. Vamos a romperlo, gritará. Axe, duele tanto, no puedes soportarlo. Batuga responderá con soportaré. Porque Batuga realmente quiere ser una posada. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta. Deja tu comentario en la sección de comentarios y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós. 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 Adiós.